Conoce el poder oculto de la tráquea. La tráquea es un tubo de unos 11 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho que va desde tu laringe hasta los bronquios. Es el camino principal del aire que respiras. Sin ella, no podrías oxigenar tu cuerpo. Está formada por anillos de cartílago en forma de C que evitan que se colapse al respirar o al mover el cuello. Está recubierta de células con cilios microscópicos que atrapan polvo y bacterias y los empujan hacia afuera para protegerte. Además, la tráquea se mueve cuando hablas, respiras o comes y se adapta a la presión del aire. Es tan resistente y flexible que puedes mover la cabeza en todas direcciones y seguir respirando sin problemas. Un verdadero superconducto biológico que pasa desapercibido. Tres pasos para cuidar tu tráquea y vías respiratorias. 1. Evita ambientes con humo o contaminantes, ya que irritan y dañan los cilios protectores. 2. Mantente hidratado. El moco de la tráquea necesita agua para atrapar agentes dañinos. 3. Evita hablar fuerte o gritar por periodos largos. Eso puede inflamar la tráquea y causar molestias. Tu tráquea es un guardián silencioso. ¡Cuídala como a tu voz! 2. ¿Sabías que respiras más de 20,000 veces al día y todo pasa por la tráquea? Cuéntanos si alguna vez sentiste ardor al respirar. Suscríbete para descubrir más secretos del cuerpo. Y deja tu like si amas aprender cosas nuevas. Por último, antes de culminar el video, te dejo tres cosas que quizás no sabías de tu tráquea. 1. La tráquea puede cerrarse en segundos si algo obstruye el paso del aire. 2. Los cilios se paralizan con el humo del cigarro, incluso en fumadores pasivos. 3. En emergencias, se puede hacer una tráqueotomía. Cortar la tráquea para permitir el paso del aire. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.